Hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, fue ingresado Tomás Alfredo Angarita Arrieta, de 20 años, luego de recibir dos puñaladas en la espalda. De acuerdo con la versión de la víctima, minutos antes había sostenido una discusión con los presuntos agresores en la invasión tierra prometida de Valledupar. Trascendió que los sujetos lo abordaron cuando transitaba por la carrera 27 del mencionado sector y, sin mediar palabras, lo atacaron con un arma blanca, causándole las heridas. Tomás Alfredo Angarita Arrieta fue auxiliado por transeúntes, quienes lo llevaron hasta el centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente. Por este hecho, la patrulla del cuadrante no ha reportado capturas, pero los atacantes están plenamente identificados por el afectado. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.